¿Qué opinión puede darnos de lo que pasó aquí en el club? Bueno, buenos días a todos. Bueno, lamentablemente ayer a la tarde nos enteramos de los hechos ocurridos y bueno, nos acercamos acá a dirigentes y personalmente también para interiorizarnos y bueno, nos enteramos que hubo actividad. Mirá, el club estaba cerrado, no estaba organizado ningún evento, al contrario, nosotros estamos hace más de 90 días cerrados y bueno, lamentablemente sucedieron estos hechos. ¿Cómo logran ingresar al predio? Mirá, el club está cerrado, nosotros tenemos una concesión de las canchas de pádel y de tenis que es privada, es una concesión por 12 años, que van, creo que van 10, van 2 de contrato. Las puertas estas están abiertas porque tenemos una base del SAME que está trabajando y entran y salen permanentemente las ambulancias, ellos se quedan a dormir, comen y demás. En la semana, nosotros tenemos 130 empleados, esa es la realidad, de los cuales estamos usando 5 en la semana para hacer trabajos de mantenimiento y demás, nada más que eso. La gente de la concesión estaban estas últimas dos semanas haciendo delivery y vendiendo bebidas y demás, cervezas artesanales y demás, como para poder sobrellevar esta crisis donde ya evidentemente está golpeando bastante. Y nosotros acá en esta garita tenemos una personal de control, de acceso, que no estaban, evidentemente es obvio porque primero que tiene problemas de salud y ese también es el sereno, vive acá adentro, y la verdad que como no teníamos movimiento no se justificaba que esté, ¿no? ¿Usted confirma que en la jornada de ayer estuvo el ex ministro Frigerio acá en el predio? Mirá, tengo entendido que sí, no te lo puedo asegurar yo personalmente porque no lo vi, pero sí, tengo entendido que sí. ¿Y hubo otros funcionarios que participaron al menos de 10? Dos funcionarios más que no los conozco, los nombres que dijeron son los correctos según lo que tengo entendido de parte de la gente misma del concesionario. ¿Estuvieron participando del tono de Padel? Sí, 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 correcto. ¿Usted confirma entonces que funcionarios del ex gobierno estuvieron en este...? No te lo puedo asegurar porque no los vi personalmente, sí me dijeron que estaban. ¿Hay algún registro que haya quedado de esta gente? No, lo único registro es que hace un mes nosotros implementamos una cámara de seguridad, más de 20 para todo el predio, más que nada por el colegio y demás, y más en esta situación que estaba cerrado, no había movimientos, el personal está enfermo, y bueno, la pusimos, las cámaras a disposición de la justicia ayer a la noche, estuvimos hasta las 3 de la mañana, y nada más que eso, es el único registro que tenemos. ¿Más allá de que están en poder de la justicia, pudieron ver las cámaras de seguridad? No, porque llegamos a la tarde y ya estaba todo hecho, y bueno, vinieron directamente a llevarse las cámaras. Las cámaras graban, las pusimos hace poco, y 8 horas, 8 horas, perdón, 8 días para atrás, así que calculo que no... Para ser concretos en la información, estamos hablando de los funcionarios que usted refiere, son Luis Lobo, del gobierno de la ciudad, y Lauría, del municipio de Tigre, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Lauría y Lobo, ustedes... Correcto. Son las dos personas que usted puede confirmar. De Frigerio, a ver, usted tiene la confirmación de que participó de este torneo, de que estuvo... Sí, me dijeron que estuvo, me dijeron que estuvo. No sé si un torneo, yo creo que demasiado, yo creo que hay... Creo que había 14 personas y dos dueños de la concesión, o sea, 16 personas. No sé en qué situación estaban, si estaban jugando o estaban mirando, eso desconozco, es lo único que te puedo decir. ¿Ustedes pudieron determinar si estas 14 personas que vinieron a jugar el domingo, digamos, lo hacen habitualmente, lo habrían hecho antes? No, 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 yo tengo... ¿No son socios del club? No, no son socios de todas las personas que están involucradas, ninguna es socio, no son habitué, es otro tema, así que evidentemente se han puesto de acuerdo para venir a hacer un partidito. ¿Esta actividad se desarrolló solo el día domingo? Porque algunas versiones hablan de viernes, sábado y domingo. Aparentemente vino gente el sábado y bueno, vamos a analizar las cámaras, va, la justicia ya las está analizando, nosotros no tuvimos tiempo de verlas. Pérez, ¿también se refiere de que se habría organizado un asado? No, no, eso no, eso no, eso es imposible. No habría realizado un asado. ¿Cuál sería el nexo, digamos, entre estas personas para llegar a este lugar? Mirá, uno de los socios de la concesión es de Tigre, nada más, lo único que te puedo decir y creo que vino gente de ahí, más que nada. Bueno, muchas gracias. Durante toda la cuarentena, el 20 de marzo, nunca se había producido un encuentro. Ahora vamos a tratar de charlar. No, 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 no organizamos ningún evento, todo lo contrario, para dar una mano social nosotros incorporamos al SAME para que puedan trabajar tranquilamente acá, o sea, es lo único que... Pero este concesionario tampoco habría organizado... No, 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 lo que sí abrieron hace dos semanas para, como se llama, vender viandas, cervezas artesanales y demás como para poder subsistir porque no, 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 estaban aparentemente, estaban muy mal económicamente. ¿Qué hago? ¿Lo grabo, Cati, al funcionario? ¿O en un ratito un día? No, en la semana imposible porque en la semana venimos un rato, mucha gente, mucha gente, o sea, algunos dirigentes y venimos a supervisar la obra de mantenimiento y temas de colegio y es imposible, por lo menos hasta las 5 de la tarde, a la noche no sé, calculo que no, no me había llegado ninguna información. Lo del sábado sí, me comentaron que el sábado hubo movimientos también, así que nada más que eso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video